Del Lucky Garden es un juego que nos propone ejercitar un poco la memoria con gnomos de jardín. Así es. Para jugar a este de Lucky Garden tenemos que disponer una cuadrícula de 5x5 de los setas de jardín. Pero atención, no se ponen así como las veis boca abajo, que sería la preparación estándar de cualquier juego, sino que es parte del juego la colocación. Simplemente todas estas losetas estarán apiladas y un jugador colocará una viendo la boca arriba la colocará. Y el siguiente jugador cogerá otra de la pila y la colocará adyacente ortogonalmente a la que primero se ha colocado de manera que se pueda ver. Y luego el siguiente cogerá otra loseta y la colocará adyacente ortogonalmente alguna. La condición es que no puede haber más de 5 filas y 5 columnas. Si en algún momento hay 5 filas o 5 losetas en una fila o columna no se pueden poner más ahí, porque al final tiene que quedar una cuadrícula de 5x5. Pero repito, lo estamos haciendo boca arriba, es decir, sabemos lo que hay. Cuando se haya colocado la última loseta y tengamos todo esto, repito, boca arriba, ahora lo ideal es recordar dónde están los gnomos, tenemos gnomos con gorros de distintos colores. Ahora todos los jugadores le dan la vuelta a las losetas disponiendo lo que habéis visto al principio, una cuadrícula de 5x5 boca abajo. Y ahora podemos empezar. Dejamos a un lado las fichas de misión y listo. Para jugar lo que tendremos que hacer es revelar una ficha de misión y levantar losetas para intentar encontrar los gnomos que nos dice la ficha de misión. Para eso tenemos que recordar cómo estaban originalmente. Así vamos jugando hasta que cada persona haya jugado pues 4, 5, 6, 3, 2, depende del número de jugadores, más o menos fichas de misión. Y finalmente puntuamos y el que tenga más puntos gana. ¿Cómo va esto? Pues yo levanto una ficha de misión y me dice que necesito encontrar 5 gnomos rojos, por lo menos. Para cumplir la misión siempre tienen que ser, hay que cumplir por lo menos lo que dice aquí. Podemos pasarnos que nos dará menos puntos, pero nunca quedarnos cortos. Y nos dice que podemos levantar dos losetas. Bueno, pues yo creo que recordar que aquí, solo he visto tres la verdad, pero creo recordar que aquí había un montón y aquí también había. Entonces voy a levantar esta y voy a levantar esta. Y fijaos que así tengo 4 y 1, 5. He cumplido la misión perfectamente 5, con lo cual ganaré dos puntos. Retiro las dos fichas, la ficha de misión y me la quedo. De manera que ahora hay menos gnomos. El siguiente jugador levantará una loseta, pues tiene que encontrar dos gnomos con una sola, con el solo voltear una loseta. Por ejemplo, pues esta. Le damos la vuelta y aquí hay dos gnomos de jardín y uno amarillo. Bueno, vale, perfecto, pues la coloco y ya está. Si en algún momento obtenemos más gnomos de lo que dice la loseta, pues nos llevaremos menos puntos. Pero si obtenemos menos gnomos, no cumplimos la misión. Como digo, así vamos jugando hasta que cada persona haya intentado, pues eso, 4 losetas, 3 losetas, depende del número de jugadores. Una vez que todo el mundo haya completado esto, sumamos los puntos. Simplemente por eso dejamos esto apilado para saber que en esta misión, que era mía, que me pedía 5 gnomos, he conseguido los 5 justos, por tanto tengo 2 puntos. Si hubiese conseguido más de 5, tendría un punto. En esta, por ejemplo, que también son los 2 gnomos rojos, serían 2 puntos. 2 gnomos rojos, aquí hay un amarillo, 1 punto. Sumamos todos los puntos de cada una de las misiones y el que tenga más habrá ganado. Preparados para exprimir la memoria al máximo de Lucky Garden.